¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Yo creo que es necesario que haya una entidad más común, que nos coloque a todas las academias por igual. Yo creo que es necesario que esté esto y que podamos además disfrutar de ello. Ahora tengo que estrenar la de Snatch, se llama en Estados Unidos, aquí no sé cómo la han llamado o cómo la van a llamar. En Inglaterra acabo de estrenar The White Room como protagonista y ahora tengo que estrenar Oro, que es una coproducción, y la de Terry Gilliam, la del Quijote. Es un honor que por fin lo hayamos hecho, o por fin lo haya hecho Terry. Lleva muchos años, 19 ya, para poderlo hacer y al final ha salido, ha sido duro, un trabajo muy exquisito, muy hecho con pincel, porque Terry ya tenía muchos años de estudio con este guión y ha sido duro, pero a la vez muy artístico. Yo hacía la conciencia de Adam Driver y bueno, trabajar con él, bueno, él es norteamericano, pero bueno, trabajar con él ha sido muy bonito, ya había visto su trabajo y la verdad es que me parece un grandísimo actor.